Siendo grabado por un civil, se produce un diálogo, incluso el militar le ha dado la mano a este civil. Es lo que le decíamos nosotros. Está perfectamente dentro de sus derechos en manifestarse. Hay razones justificadas para tener el concepto y digamos si podemos captar parte del diálogo. Contra los saqueos. Exacto. Robos, saqueos, todo eso. Pero también hay que tener la mano para defenderlos contra las injusticias que estamos viviendo. ¿Cómo la mano? Tener la mano dura como ustedes la tienen, como para castigar cuando se caga el trabajador, cuando se suben los impuestos, cuando la gente no tiene para comer, cuando la gente está saqueando pañales y la muestra de la televisión mostrando la porno miseria que se está viendo en la televisión chilena. ¿La porno miseria? Sí, la porno miseria es una porno. Explícame la porno. El morbo, muestran puro morbo, muestran gente robando, muestran gente saqueando, pero no están mostrando esto. La tele es mía, la tele no es mía. Bueno, claramente el joven no está viendo televisión, la tele no nos está mostrando esto, está saliendo en directo precisamente con este diálogo. Estábamos escuchando justamente un diálogo. Disculpe, instructor, ¿este corte estaba programado? No, no estaba programado. Debido a, básicamente, el avance de la marcha. Sí, Tante Rodrigo puede conversar. Volvemos acá, sigue este diálogo, yo les voy a contar. Claro, este es un diálogo entre un ciudadano, sí. Tal vez puedes conversar ahí con la persona que está realizando ese diálogo una vez que termine. Y explicarle que efectivamente, como él dice, la televisión no está mostrando eso, está saliendo en directo al aire. Porque exactamente lo que él dice, que la televisión no muestra, es lo que queremos mostrar. Queremos mostrar el diálogo ciudadano. Y escuchar ese diálogo. ¿Por qué no se pararon cuando pillaron a los militares, a los generales robando millones y millones de dólares? Porque ustedes, como militares de Arica Punta Arenas, no fueron capaces de pararse. Señora, yo tengo 34 años. Eso ya está en manos de la justicia. Ya no viene la justicia. La mejor de la respuesta, señora, tengo 34 años. No es más responsable de lo que hayan hecho los generales y se produce ahí un diálogo. Vamos a dejar esto, que es muy interesante, porque es el diálogo entre civiles y militares, civiles manifestándose y militares también resguardando el orden público. Vamos a volver al Congreso.